¿Tienes un reclamo por hacer? Te explicamos cómo presentar tu reclamo a través de BNBnet Plus. Ingresa como siempre a BNBnet Plus. En el menú principal está la opción Punto de reclamo. Elige Registrar caso. Completa los datos y tu información. Ahora elige Enviar código y se enviará a la dirección de tu correo electrónico un código de validación. Ingresa dicho código y elige Enviar reclamo. Aparecerá una pantalla que confirma el proceso y te muestra el número de tu caso para hacer seguimiento. También te llegará un SMS con el código de caso y un email con información correspondiente al código, gestor asignado y plazo estimado de gestión. BNB. Un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI.